Sergio, un partido duro, difícil, recién hablábamos con los jugadores de que bueno, fue un partido abierto en el que la verdad que hubo muchísimas chances casi todas fueron suyas y la verdad que me llamó mucho la atención y la verdad que bien de que nunca renunciaron a la idea de juego, limpia de hecho muchas veces Hansen era el primer pase en la jugada tocaba con vos, abría los laterales una propuesta la verdad que en el fútbol muy sana y muy novedosa en estos tiempos Sí, sí, es la idea, nunca perder la idea creo que entrenamos toda la semana para primero lograr una victoria claro, obvio segundo para los rendimientos individuales que son muy buenos fueron muy buenos casi todos los partidos y después lo grupal, que la verdad que ninguno se desespera siempre manteniendo la idea y es la idea un poco que nos impulca el pela claro, claro nos da esa confianza y bueno, que vayamos perdiendo, ganando, empatando tratamos de hacer siempre lo mismo eso justamente te quería decir de que se notó porque a pesar que iban injustamente perdiendo abajo en el resultado no renunciaron a la misma y siguieron tocando, siguieron tocando encuentran el gol con un bombazo de Fernando que bueno, quizás de alguna manera rompió un poquito el libreto pero nunca renunciaron a la idea y hasta el minuto 90 la verdad que la moneda se pudo haber caído para cualquiera de los lados claro, es la idea, porque tenemos bien claro que jugando así tenemos más posibilidad de ganar que de perder o empatar por eso hacemos lo que hacemos nosotros entrenamos en base a jugar, a hacer algo distinto a lo que es la categoría creo que se está dando que hablar y nada, a veces sale bien, a veces sale mal pero la idea está y creo que va a ser más resultado positivo que negativo una pena que no haya podido venir ese triunfo para subirse a la punta pero sin lugar a duda con estos rendimientos que como decís vos, van a estar peleando arriba sí, sí, ojalá, ojalá ahora ya por suerte ya el domingo tenemos revancha con uno de los punteros y bueno, se pueden dar otros resultados y subirnos la punta el domingo pero no nos fijamos mucho igual en la tabla más nos fijamos en el día a día el partido a partido y después los números los miraremos a fin de año muchas gracias